Luis Miguel tuvo que cumplir con varias condiciones para realizar el video de la incondicional en el colegio militar. En la lista de sacrificios nunca figuró el cabello. Era parte de la identidad del sol, tener la cabellera como muchos de los cantantes y grupos extranjeros. Si le cortamos un poco, que si ustedes se dan cuenta en el ángulo de la cámara, y luego después ya nomás se lo doblamos y le hicimos como un chonguito. ¿Por qué? Porque Miki estaba en conciertos y él estaba obsesionado en no perder el look que traía en ese momento. Lo más importante, recuerda Pedro Torres, era no alterar las reglas y los horarios del colegio militar. O sea, no pueden ustedes cambiar, si a las 7 de la mañana comienzan las actividades de rapel, a esta hora tienen que firmar la escena. Mientras esto sucede, Luisito Rey engrandece el catálogo de ambiciones al comprometer la salud de Luis Miguel. Hubo un momento en que no le importó que él era el papá de ese niño al que drogaba, como lo vimos en la serie, para tenerlo bajo control. En el siguiente episodio, Luis Miguel deja de ser un niño explotado y se convierte en un adolescente confundido. La incertidumbre por el paradero de su madre crece.